Bueno, mi relación con la nueva crónica y buen gobierno de Huamampoma Ayala, como el de muchos militantes antirracistas, muchas personas artistas que están implicadas en estos caminos, tiene un tiempo, se inició en un momento en el que yo tenía una situación bastante precaria a nivel económico, no tenía computadora y frecuentaba muchísimo una biblioteca, la biblioteca de la universidad en el contexto de Barcelona, y empiezo a analizar la crónica, no solamente en su contenido escrito, sino sobre todo la crónica de Huamampoma Ayala es muy interesante por los dibujos en sí, no solamente por una cuestión estética, sino por cómo se utiliza la imagen y las herramientas como artísticas para hacer una denuncia anticolonial, que es algo que a mí me parecía fascinante, y que por otro lado, en un plano personal, en ese momento en el que yo estaba entendiendo la violencia del contexto español y su racismo, me fue muy útil también, o sea, me acompañó muchísimo Huamampoma en entender la violencia colonial, ¿no? Y yo en ese momento estaba analizando esta cuestión que se denomina como el orden de lateralidad de las imágenes de Huamampoma, es decir, en las imágenes los personajes ocupan un lugar que tiene un significado, ¿no? Según en qué sitio están, hacia dónde miran, tiene una lectura y está sistematizado eso, sobre todo en la parte del buen gobierno, ¿no? Y yo estaba buscando, haciendo un ejercicio muy simple, de buscar imágenes contemporáneas de esas relaciones coloniales y racistas, denuncia a Huamampoma, pero en la contemporaneidad. Entonces buscaba la relación de miembros del gobierno peruano, por ejemplo, con mineros, buscaba distintas, la relación, había una fotografía que ponía en relación del rey de España con Alejandro Toledo, el presidente de Perú, ¿no? Y en medio de esta búsqueda, que era bastante simple, ¿no? Y muy intuitiva, encuentro una imagen de una trabajadora doméstica que aparecía en el medio de un contexto laboral, ¿no? De gente de clase alta, ¿no? En la casa donde trabajaba en la clase alta, y la encuentro en Facebook, y a raíz de eso empiezo a buscar más imágenes de trabajadoras domésticas en esos espacios de Facebook, y de pronto encuentro que sistemáticamente aparecían en la parte de atrás o cortadas por el autor. Yo de hecho estaba buscando lo contrario, estaba buscando esa primera imagen que encuentro, que es una de las poquísimas, en donde la trabajadora doméstica es la figura central, ¿no? Y a raíz de ahí surgen 97 empleadas domésticas, que son 97 fotografías que me robo de los perfiles de Facebook, de gente de la clase alta peruana, en donde aparecen las trabajadoras domésticas siempre en la parte de atrás o cortadas por el autor, ¿no? Y ese proyecto también para mí fue muy importante en ese momento, porque como te explico, no tenía una situación, digamos, económica y vital y de tiempo como para hacer una gran producción artística, para pintar, dibujar o lo que sea, y el robo o la reapropiación para mí me ha sido muy útil, ¿no? En el sentido que he podido construir mi trabajo también con materiales, digamos, que no costaban dinero, ¿no? Que los podía estar sacando, y de ahí sale esta serie que no es parecida estéticamente a Huamampoma Dayala, pero que tiene su raíz en mi relación con la nueva crónica y buen gobierno, ¿no? Y sobre todo la importancia que tenía para mí de poner sobre la mesa la vigencia de la denuncia de Huamampoma Dayala, es decir, que las relaciones coloniales, las relaciones racistas, las relaciones patriarcales, las relaciones que impone toda esa lógica del capital, ¿no? Están aún vigentes y están vigentes en una cosa tan cotidiana como las fotografías de Facebook, ¿no? En las redes sociales, aparte, ¿no? Así que, bueno, ya estáis aquí, ¿no?